bueno aquí dice que moneda de 10 pesos solamente no sé si funciona bueno mi gente acompáñenme a esta travesía estamos aquí en la ciudad de santiago de los caballeros en este nuevo vídeo blog para el canal de youtube ya ustedes saben saludos mi gente que tal estamos aquí en la ciudad corazón tenemos un vídeo interesantísimo tenemos un invitado el día de hoy que nos va a hablar un poquito acerca de la historia para aquellas personas que no conocen puedan conocer un poco más brevemente la historia del monumento ahora estamos aquí con jacob jacob como está usted que tal explíqueme hábleme un poquito del monumento algo breve a los amigos que están viendo el vídeo el monumento fue construido del año 1944 fue detenido con trujillo aguilera el que hizo dictador el monumento el monumento estaba a la paz de trujillo ok entonces a eso le llamaban el cerro de santiago verdad le llaman el momento no yo digo el lugar ahí donde 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 se construyó el monumento el cerro de santiago y ahí fue que se construyó el monumento como usted mismo dijo se imagina si se fue en los tiempos de trujillo tenía que ponerle el nombre de trujillo se lo pusieron a honor de trujillo y después se cambió a los héroes de la restauración que mire uno de los héroes ahí mírelo ahí gregorio luperón por eso que gregorio está al frente y gregorio está al frente porque él fue que liberó mucho la república dominicana en esa restauración de españa mire la primera espada de la restauración mi gente vamos a hacer un tour aquí en el monumento sigan conectados que ustedes creen mi gente de ese colorcito que le va a ir a ver dos miren lo hay bueno vamos a entrar adentro vamos a entrar acompáñame en este momento aquí miren el ticket señor solamente 100 pesos estamos subiendo por la escalera no sé qué el ascensor no estaba disponible solamente vamos a poder subir cinco pisos bueno lo que no hicimos en la En Nueva York Lo que no pudimos hacer en Nueva York En la Estatua de Libertad Lo estamos haciendo aquí Vamos a subir la escalera mi gente Bueno como pueden ver aquí hay algunos Murales Bueno vamos aquí La batalla de Santiago Yata de B Aquí Eso parece 3D mi gente Este es el segundo nivel me parece Vamos aquí Aquí vemos el grito de la botilla Excelente Aquí vemos a Sánchez y la Regeneración de la República Ven ahí con la bandera Eso lo que vemos aquí en este segundo nivel Este es el segundo nivel Ven aquí Ok Vamos hacia el tercer nivel ¿Dónde está esto aquí? No sé Benigno Filomeno Rojas Ahí está Vamos para el tercer nivel Aquí estamos en el tercer nivel mi gente Aquí vemos a Duarte ante Milla Aquí está en cama es Milla Y aquí tenemos a Duarte En representación ¿Verdad? Miren aquí El texto Pueden parar el video y léenlo si quieren ¿Verdad? Seguimos Aquí vemos La guerra restauradora Ustedes saben que el 16 de agosto Es la fecha donde celebramos la restauración de la república ¿Verdad? Ahí están los restauradores Aquí vemos el primer gobierno restaurador Que fue aquí en la ciudad de Santiago Vemos aquí El texto Dice que el 14 de septiembre del año 1863 Fue proclamado en Santiago el primer gobierno provisional de la república en armas Ahí están los nombres inmortales Ya José Antonio Salcedo Pepillo E integrados por Ulises Francisco Espaillat Y uno cuantos más Ahí con ustedes pueden ver Vamos para arriba mi gente Vamos para el cuarto nivel ahora Vamos para el cuarto Benito Monción Ok Hola Benito No sé quién eres Pero perdón Seguimos En el cuarto piso lo que está la gobernación mi gente La gobernación en el cuarto piso Vamos para arriba Vamos para el quinto Vamos allá Que ya vamos a poder tener una vista excelente Uff Aquí estamos El quinto nivel Vamos a ver qué hay aquí Bueno Estamos en el quinto piso Miren qué maravillosa vista Lo podemos tener aquí Excelente Vamos Bueno miren Eso que está allá Ahora es un centro cultural De la universidad De la universidad Pero supuestamente Habían historias Que decían Que había una conexión Por debajo de la tierra De aquí Desde aquí Del monumento Hacia ese lugar Que ustedes ven allá Y ahora el centro de cultura El centro cultural Y de eventos Deuteza Supuestamente De que Balaguer Hizo ese No sé Ustedes saben La gente Hablando Que pasaban por cualquier cosa Aquí Los que estaban en el monumento Se iban por ese túnel Y llegaban allá Esos son mitos Mitos Bueno Aquí dice Que moneda De 10 pesos Solamente No sé Si funciona ¿Eh? ¿Qué ustedes creen Mi gente? Bueno Vamos a este lado No quiero probar este lado Porque aquí Como que no hay Mucha cosa que ver Pero vamos a ver Si puedo De otro lado Eso que ustedes ven allá Mi gente Ese es El puente Hermanos Patinos Ven allá No tengo mucho view No puedo llegar allá Pero Se ve más o menos Bueno solo que ven el quinto nivel mi gente, ahora vamos para abajo, vamos hacia abajo, con cuidado Going down, going down, going down Bueno mi gente, para que tengan una idea, el quinto piso es allá donde está el escrudo Ahí es el quinto piso, ahí donde está el escrudo Ahí es el quinto piso De ahí para arriba, está restringido Like the video, subscribe, and leave a comment You can find me also in Facebook TeachingMartinezRD And Twitter, TeachingMartinezRD And this is my blog, teachingmartinezrd.blogspot.com See you next time I'll see you next time I'll see you next time